Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis reacción de lo que me transmite Alberto Vázquez con la canción El Pecador. Alberto ya lo tenemos en el canal, así que vamos a ir directo a ver qué nos transmite esta vez con la canción El Pecador. Vamos allá. Este parece una película, así que si saben el nombre, ya saben, como siempre les pido, me dejan en cajita de comentarios, así veo si la puedo enganchar y mirar, porque me encanta el cine de oro de México. Siempre son películas hermosas, hermosas. Y la voz de Alberto, que sabemos que es de un bajo, barítono, es de un bajo. Siempre se mueven esas notas de bajo y de barítono, que a mí me encantan esas voces tan profundas. Vamos a ver hoy qué nos transmite con esta canción El Pecador. Era una familia que se veía en un sofá mirando así, como si estuvieran mirando la televisión, ¿no? No sé, vamos a ver. Reconozco, Señor, que soy culpable. Sé que fui pecador, imperdonable. Es una oración a Dios. Guau. Reconozco, Señor, que soy culpable. Sé que fui pecador, casi he hablado de eso, ¿no? Pecador, impardonable. Guau. Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno. ¡Ay, qué lindo vibrato! Maneja muy bien las dinámicas, muy bien, porque dijo, hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno. Eso lo hizo en fuerte. Porque tengo un amor limpio y sereno. Lo hizo en piano, porque se está dirigiendo a ella. Y entonces lo hizo en piano y con un poquito de aire. Divina interpretación. Una voz soñada. Una voz soñada. Parece, no sé, como de cuento, como de príncipe azul. Es un príncipe azul el que está cantando. Fuerte. Ah, en la televisión. Eso lo hizo en fuerte. ¿Por qué? Porque está diciéndole a Dios. Miren qué generosidad. ¿Y si voy a seguir siendo igual que antes fui? Lo habré hecho bien la definación, vaya a saber. Lo hizo fuerte. Está preguntándose si va a seguir él siendo igual. ¿Qué va a pasar? A ver. No la dejes venir a llorar junto a mí. Prefiere perderla a que sufra. Y con su voz lo dice en fuerte, junto a mí avergonzado, lo hace con aire y en pianísimo. ¿Cómo usa sus recursos vocales para expresar lo que siente? ¡Qué voz majestuosa! ¡Qué barbaridad de voces México, por Dios! Quítame su amor, porque soy un pecador. ¡Ah! Pero a ella, pero a ella, no la dejes sufrir. ¡Ay, Dios! ¡Cuánta cosa acá! Como dijo, quítame su amor, porque soy un pecador. Pero a ella, pero a ella... Bajito, no, no la dejes sufrir, bajito. Fíjense cómo interpretó cada una de las palabras de lo que contó. Es impresionante, es impresionante todo lo que expresó. El fuerte donde correspondía, soy un pecador, lo asumió. Pero a ella, fuerte, pero a ella... Y después se dio cuenta que estaba hablando con Dios. Pero a ella, no la dejes sufrir. Porque está implorando, ¿no? ¡Ay, esa vocalización! No es una vocalización, es... Es un coro de ángeles esto. ¡Llora! Esto es un coro de sopranos haciendo a distintas voces una armonía. No es una vocalización. La vocalización es lo que se prepara a la voz. Es como una bailarina cuando estira las piernas como para elongar y después salir a bailar. Bueno, la vocalización es el estiramiento de las cuerdas vocales, el entrenamiento, el calentamiento de las cuerdas vocales para salir a cantar. Es el... Uno siempre suele decir, ¡ay, están vocalizando! No, están modulando, están cantando, están haciendo una modulación de la voz, un canto, una armonía, pero no es una vocalización, no. Vocalización es otra cosa. De lo malo de ayer, hoy me arrepiento. Bien, bien bajo eso. Es por eso que hoy vengo hasta tu templo. Con su voz baja, porque estaba refiriéndose a lo malo que siente, ¿no? ¿Cómo era la letra? De lo malo de ayer, hoy me arrepiento. En unas notas que jamás llegaré en mi vida. Ah, este... Por eso hoy vengo hasta tu templo. O sea, él se arrepiente y viene a pedirle a Dios. ¡Qué linda letra, por Dios! Hazme bueno, Señor, te pertenezco, soy tu hijo también, y lo merezco. ¡Ay, qué lindo lo que le pides! Y todos los malos pidieran eso, por Dios. Hazme bueno, Señor, te pertenezco, soy tu hijo también, y lo merezco. Lo pidió con suavidad, y lo merezco. ¡Qué maravilloso pedido! Si todos los malos se dieron cuenta que están actuando mal, y pidieran a Dios ayuda a ser mejores personas, el mundo sería más bello. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, lo dicen fuerte, porque está disgustado, está indignado. Él no quiere seguir así. Pero, ¿qué pasa si se sigue haciendo así? Eso, con esa voz, con un color maravilloso, ¿no? No, aparte. ¡Ay, llora! Esta vez no fue en piano, esto fue todo en fuerte. No la dejes venir a llorar junto a mí. No quiere, no quiere, prefiere, prefiere realmente estar lejos de ella antes de hacerla sufrir, y esta vez ya no lo implora en piano, sino que lo dice fuerte. Quítame su amor, porque soy un pecador, pero a ella, pero a ella, no la dejes sufrir. Quítame su amor, porque soy un pecador, pero a ella, pero a ella. No me sale ella, porque a mí me sale ella. No, no, hablado, no, la dejes sufrir. Con un vibrato que a mí no me sale vibrar ahí abajo. Sufrir, ahí me salió. Qué difícil. No, no, la dejes sufrir. No, no, la dejes sufrir. No, la dejes sufrir. ¿Vieron las veces que paró? Ahí abajo. No, no la dejes sufrir. No, no la dejes sufrir. Y vibra. Es muy difícil. Yo ahora lo estoy haciendo más arriba. Pero él está en tonos muy bajos y vibrar ahí abajo no es tan fácil. No es tan fácil. Yo lo hace acá cuando pesa en el agua porque es un registro vocal, pero queda tan hermoso. Ah, el final, arriba. Y el coro. Qué lindo. El coro obviamente estaría grabado porque no había chicas cantando, pero él estaba haciendo una interpretación en la televisión y todos lo estaban mirando. Había una chica que lo estaba mirando desde detrás de cámara y había una chica que estaba mirando la casa con los padres supuestamente. No sé, todos lloraban. La verdad que no sé quién sería la chica a la cual él estaba cantando, pero todo me lo dejan en la cajita de comentarios, obvio, ¿no? Como siempre les pido. B, encantó la canción. Muchas gracias por sugerírmela porque realmente son voces únicas. Los bajos son difíciles de conseguir. Esas voces bajas realmente son contadas. No hay muchos que tengan esta tesitura que canten en bajos y en notas de barito. En esta canción no la escuché tan baja. Quizás es mi percepción. Yo acá no tengo la partitura como para verificar las notas que estuvo haciendo. Es solo mi oído. Pero de todas maneras, el color de voz de un bajo es una cosa de locos, diríamos acá. Hermoso. Me encantó. Bueno, si les gustó la reacción y el pequeño análisis que yo puedo ofrecerles, acuérdense de suscribirse. El botoncito rojo que está acá, tuqui, al lado de la campanita para que les avise cuando subo más contenido. Si quieren colaborar con el canal para el crecimiento, ya saben, en la cajita de descripción les dejo todos los links para que puedan hacerlo. Y bueno, dicho esto, nos vemos en la próxima reacción. Bendiciones para todos y un beso enorme. Chau, hasta la próxima.